Hola, ¿cómo están? Soy Luz y le doy una cordial bienvenida a mi canal. Espero que me disculpen porque he tenido mucho, mucho que no grababa. Estaba un poquito indispuesta y me habían pasado algunas cosas, pero como quiera le doy esa cordial bienvenida a mi canal. En el video de hoy le voy a estar presentando algunos tips muy importantes para ustedes chicas y chicos, en el cual ustedes van a aprender cómo mantener ese abdomen firme, cómo tenerlo bien tonificado. Así que no hay excusa porque son tres métodos que les voy a estar hablando en este video. Así que no se muevan de ahí, quédense ahí, suelten, suelten, suelten el teléfono y se queden viendo el video hasta el final. Chicas, quiero que ustedes observen este video en el cual estoy aquí grabando con la misma ropa que salgo en el video. Esto fue hace unas semanas atrás y quería mostrarles para que veas cómo se me ve el abdomen en ese tiempo bastante grandecito debido a toda esa comida que me la pasé comiendo en el mes de diciembre. Pero más sin embargo, mira ahora cómo quedó después de someterme a la faja, a la pastilla, a la amp rocket y yo les puedo decir que entre sopitas, ensaladitas, papas, con bacalao, pescadito, todo resulta. ¡Checan eso! ¿Vieron? Si yo puedo, ustedes también pueden. No se rindan. Uno de los métodos que ya había hablado en un video, en mi primer video para ser exacta, es sobre esta pastilla. Ay, la iluminación no me deja captar bien. Esta pastilla llamada Lastantin Visacodil USP5MG. En esta pastilla, chicas y chicos, ustedes podrán saber lo que realmente ustedes tienen dentro de su estómago, pero es buenísima. Del primer método que yo les voy a hablar. El segundo método va a ser a las chicas y también chicos pueden usar esto también. Bien, se va a tratar del método de la faja, de estas fajas que son como goma, que estiran poco, pero amoldean el cuerpo, que ustedes no tienen ni idea, te hacen una cintura increíble. ¿Y por qué la faja? Ya verán por qué. Y el otro método, es el que más me agrada, el que más me gusta, el que más me emociona, es el método de la amp rocket. Esta máquina es tremenda, tremenda para ustedes tonificar y marcar ese abdomen que tanto queremos tener. Y más ahora que cuando se vaya acercando el verano, que queremos tener esos cuerpazos brutales, esos cuerpazos súper lindos. Así que si yo lo puedo tener, Furanita lo puede tener, ustedes también lo pueden tener. Vamos, así que chicas, hombres, vamos. Ustedes pueden tener el cuerpo que ustedes deseen, el cuerpo que ustedes quieran. Eso está en la mente, así que ustedes dicen, yo este verano quiero tener el cuerpo así, tonificado. Así que lo puedes lograr. En mi primer video, yo le hablé de esta pastilla, me saco de ir. Esta pastilla la pueden conseguir en Walgreens, en CVS, en varios lugares de farmacias, en el lado del laxante. Tú vas a decir, oye, pero como el laxante me va a hacer rebajar esta pastilla, créeme que sí. En la cajita de información, en la cajita de abajo, les voy a estar dejando el video que se trata de esta pastilla, que ya anteriormente ya había grabado, para que vean todo, cómo se usan las instrucciones, de cómo deben usarla. Muchas personas me dicen, Lu, ¿yo puedo tomarme esta pastilla todos los días? No, esta pastilla no es para tomarse todos los días, porque como le expliqué en el video anterior también, no podemos acostumbrarnos a este método nada más para poder ir al baño. Porque eso sí, vean ese video que se van a sorprender y recuerden no tomársela para salir, porque va a ser un desastre. Eso sí se lo puedo garantizar. Pero con esta pastilla yo le voy a estar dejando un videíto de lo que yo hice, vamos a decir, porque me la pasé comiendo, esa es la verdad. Me la pasé comiendo en la Navidad, yo creo que en mi vida yo había comido tanto, pero pues en esta cuarentena más la Navidad, pues me la pasé, come, 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 y pues me engordé como 5 libras más y tomé la decisión otra vez de consumir esta pastillita y me resultó, y mira, me funcionó, me funcionó, a la misma navilla en una semanita, mira, rápido rebajé toda esta cantidad de libras. Así que así yo también puedo hacerlo, mis chicas, ustedes también. Recuerden que esto es un estimulante. Así que yo, ustedes, y me la tomo como indica aquí, solamente por la noche de una a tres pastillas, no más de tres pastillas. En la parte de atrás indica todo, que solamente tienen que comprar, leerlo. Esto tiene un posto alrededor de 7 algo, 3 algo, depende de la cantidad. Ahora mismo yo estoy con la de 25. Esto es buenísimo. Así que mira, este es el primer método en el caso de que ustedes no quieran ni usar paja, ni les gusta hacer ejercicio, ni nada, pero esto es uno de los primeros métodos. Si estás embarazada, acuérdense de consultar a su doctora antes de tomar esta pastilla. Yo les recomiendo que las embarazadas ni la utilicen siquiera. Ojo, cuando se tomen esta pastilla, traten de no consumir antiácido. Entiéndase, queso, yogur, leche, leche con chocolate. Es más, ningún antiácido. No lo consuma porque no soy responsable de que le ocasiona un hemorroide porque lamentablemente las cantidades que tú botas de tu cuerpo cuando te tomas esta pastilla son inmensas. Esas es fecales no son es fecales, son orín por el ano. Esto es lo que yo recomiendo de verdad. Es como primer método si no le gusta hacer ejercicio y si no le gusta usar la paja. Pero es bueno. Yo normalmente la consumo tres veces a la semana nomás. Y no es todos los días. Esto vamos a decir que yo en corte 10 libras necesito rebajar y lo rápido. Es como una urgencia, como una emergencia que tiene que rebajar. Pues lo recomiendo. Esto funciona. Ahora vamos para el segundo método. O el segundo paso, o el segundo tips, como ustedes le quieran llamar. Estamos hablando de nuestra amiguita la fajita. Mira, la preciosura de paja. Esta me encanta. Esta faja no me acuerdo ni dónde la conseguí de tantos años que yo tengo con ella. Pero cuando la quiero usar, la uso porque de verdad esto funciona. Esta faja te hace moldear el cuerpo y la cintura. Obviamente no te marca el abdomen, pero sí te hace como que la cinturita así como de reloj de arena. Ya tú sabes. Y queda bellísimo, bella en el cuerpo. Tú la puedes usar cuatro. Ay, estos mensajes no me dejan en paz, Dios mío. Bueno, vuelvo. Esto que ustedes ven aquí, mi chica, mis amores. Esto lo pueden usar al día entre alrededor de ocho horas. Cuatro horas por la mañana y cuatro horas por la tarde. O cuatro horas antes de irse a dormir. Y si no tolera ocho horas, pues usa la cuatro horas. Dos horas, vamos a decir, por la mañana y dos horas por la tardecita. Y se acabó hasta que vaya más o menos, más o menos, escalando horas. Y así, mientras más la use, mejor te funciona. ¿Por qué me gusta el método de la faja? Es simple, es simple. La faja te aprieta. Cuando tú te pones, la faja está bien apretada, bien contraída. Lo cual quiere decir que cuando tú vayas a comer, no permite que comas más. Ya que cuando estás comiendo, al estar apretada, ya tu estómago dice, no puedo consumir más alimento. Y este es el truco de la faja. Que te aguanta ahí porque tú no vas a estar ahí tan apretada así. Ay, Dios mío, ya no aguanto más. No. La faja no ayuda muchísimo, chica. Así que atrévanse a usarla. Y chico también, que dije solamente chica. Esto lo puedo usar cualquiera, de verdad. Porque lo que te impide es que te lleve más comida a la boca. Y aparte de eso, como yo había dicho anteriormente, te hace el cuerpecito de reloj de arena tan bello que sé, de verdad. Pero bellísimo. Bellísimo, mi gente. Ya, ahora vamos para el tercer tip, que viene siendo la Afroquet. Le voy a buscar lo que cuesta la Afroquet. Porque yo sé que mucha persona no la tienen o no saben lo que es la Afroquet. Ya, yo la tengo aquí. Miren, chica. Esta es la Afroquet. Ay, no sé si puedo ver bien. Ahora mismo estoy en la tienda de Walmart. Está agotada. 127 dólares con 91 centavos. Pero la pueden conseguir en eBay y en Amazon porque yo la he visto mucho más económica alrededor de 60 dólares a 70 u 80. La mía, no me acuerdo ni cuánto me costó, pero la última que compré, la compré en eBay. Pero créanme, esto es buenísimo. Aquí tú puedes marcar. Yo cuando tuve a mi primer hijo, yo rápido... Ay, estos... Las llamadas, Dios mío, las tengo que cortar porque envía muchas llamadas y muchos mensajes a la misma vez que estoy grabando. Y no es fácil. Ok, mira. Yo la Afroquet. Le voy a estar haciendo unos videos para que ustedes vean cómo funciona. Esto, de verdad, que son sencillos. Son de 8 a 10 ejercicios por cada serie. No se me equivoquen. Y también esta Afroquet trae un DVD de instrucciones de cómo debe usarla. Que por cierto, también yo lo pongo en la televisión y puedo hacer mi ejercicio de acuerdo a lo que están indicando en la televisión, que es una chica de verdad que me encanta, me encanta cómo hacen los ejercicios. Y este es el DVD que trae la máquina de la Afroquet. Aquí la chica está calentando, pero también indica que cuando vayas a usar la máquina y esté haciendo ejercicio, no despegues la cabeza de los rodillos de la parte de atrás de la Afroquet, ya que no te va a funcionar, no va a ser el mismo efecto. Además, esto lo pueden usar tanto hombres como mujeres. Así que no hay excusa. Y de verdad que esta máquina sí funciona. Ahora le voy a estar mostrando otro tipo de ejercicio. pero ya que entiendo que muchas personas no podrán obtener lo que yo les estoy mostrando aquí, que la Afroquet, ya sea que en su país no la tengan disponible o no la puedan mandar a buscar o porque no tengan los recursos para obtenerla. Así que por eso les estoy dejando estos videos que también es lo mismo. Funciona igual que la Afroquet, pero obviamente un poquito más esforzoso. Además, estos son ocho minutitos, chicas, así que no hay excusa, pruébenlo. Les voy a dejar este video en la cajita de información. Mi gente, aquí les voy a estar dejando la receta de mi bebida mágica que te calma la ansiedad de estar comiendo. Esta bebida solamente tiene pepinillo, limón y agua. La deja reposar 5 minutos y te lo toma. Y si se acaba el agua, vienes y le hace lo mismo, le echa más agua, la deja reposar 5 minutos y así te la pasa. Eso se lo puedes repetir como dos veces y vuelve a utilizar otro limón y otro pepinillo más. Aparte de eso, chicas, le voy a estar dejando también la receta de lo que yo como cuando estoy en mi dieta. Y es súper fácil, súper easy como dicen. Así que chequen eso. ¡Ay, tengo un pepinillo triste! Pero no importa, me lo como también. Así que esta receta de la sopita me la tomo como 4 veces al día para no comer nada más. Y solo lleva fideo, culantro, cubito de pollo y ajo al gusto 10 minutos en la estufa y a comer, se ha dicho. Y una de las siguientes comidas que les voy a estar mostrando es una de mis favoritas, que es la sopa de plátano, pechuga, zanahoria y papa. Esta es buenísima, ya que no contiene ningún tipo de grasa y aparte de que no tiene grasa, contiene mucha proteína. Así que chicas, las recomiendo, inténtelo. Y aquí les voy a mostrar la siguiente comida que sabe tan rico. ¿Ves? Que las comidas sanas también saben ricas. Muchas personas dicen ¡Ay, no! No quiero dieta porque quiero comer bien. Pero no, las comidas sanas también saben buenas. Mira esta ensalada de papa con bacalao. ¿A quién no le gusta una ensaladita de papa con bacalao? Y le pone un huevito hervido por ahí o un filete de pescado como hice yo aquí. Así que no hay excusa de que ¡Ay, no puedo comer saludable porque es que no me gusta la comida esa es mala! No. Todo lo que yo les muestro aquí sabe bueno. Mira, ya aquí la papa con bacalao ya está preparada. Le voy a poner los ingredientes que yo utilicé para que vean. Aquí ya tengo la papa hervida, ya tengo la cebollita picada, el bacalao en 10 minutos en la estufa, aceite de oliva, vinagre al gusto y ¡Voilá! Ya está preparado, chica. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle dedito arriba, compartan con sus amistades y que este hasta el final, como siempre, eso me ayuda mucho. Igual que los likes, me ayuda muchísimo, mis amores. Un abrazo abrazo porque los quiero, los adoro por ese apoyo que me dieron en el 2020. Hasta el próximo video, mis amores. Mua. 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 ¡Gracias!